Sociedad Rural Argentina presenta Está arrancando entonces esta inauguración oficial. Impresionante las maquinarias de Ericolás, eh. Increíble, yo no puedo creer lo que es pasando junto a nosotros. Realmente increíble lo que estamos viendo, un desfile de unos animales bárbaros. Realmente el trabajo de todo un año en la fiesta del campo en la ciudad. Estamos en Palermo, estas son las empresas que nos acompañan.